La titular de Alerta Amber, Cristina Hurtado Barrera, aclaró que en la Procuraduría General de Justicia del Estado no hay una sola denuncia de niños desaparecidos. Tampoco se tiene conocimiento de que existe alguna banda que se dedique al robo de menores para extraerles los órganos o con fines de explotación o prostitución infantil. Explicó que todos los casos que se han tenido a través del programa Alerta Amber han sido resueltos, por lo que pidió a la población no alarmarse y denunciar cualquier situación de riesgo ante la Procuraduría. Se mantienen pláticas sobre la rehabilitación de la planta tratadora de la comunidad de Escalerillas, ya que debido a que es ejido, la Administración Municipal no tiene injerencia en esa zona, así lo informó Juan Ramón Nieto Navarro, secretario general del Ayuntamiento Capitalino, quien además afirmó que la planta tratadora no debió haberse construido en esa área, ya que el Gobierno Municipal no puede poner servicios allí, pues estaría contraponiendo a las normas y leyes. Sin embargo, precisó que el Ayuntamiento buscará que las empresas correspondientes realicen estas actividades. Carlos Mierge Padrón dijo que los partidos políticos deben definir qué tipo de alianza están realizando. Cada institución política ya tiene bien definida su identidad, la cual le permite a la ciudadanía determinar su preferencia y que por ello los partidos políticos deberían apegarse a su línea ideológica, así lo aseguró Carlos Mierge, presidente de Industriales Potosinos, esto ante las alianzas que se están acordando entre los diferentes partidos políticos para las próximas elecciones.